...maniasis, ya que se diagnosticó en Salto hace un año. Caravaggio asegura ahora que es momento de preocuparse por los niños y personas que están en contacto con esta enfermedad. Creemos que hoy por hoy el Ministerio le erró. El argumento que ellos manejan es que es una enfermedad que está emergiendo en el Uruguay. Fue el año pasado que apareció el primer foco concreto del hechmaniasis en Salto. Ya se hicieron las eutanasias el año pasado. ¿Qué pasó durante todo un año? No se hizo prevención, no se informó, no se hizo control. Este año obviamente la enfermedad siguió creciendo. Entonces ya no es una enfermedad emergente. Ya es una enfermedad que ya está instalada. La etapa de eutanasia fue el año pasado. Se demostró que no dio resultado. Entonces este año ya no había que haber seguido sacrificando animales. Lo importante es el concepto de obligatoriedad de matar a cada perro. No, a esta altura del partido ya no. Pero pasamos a una etapa B. La segunda etapa es prevención, mucha fumigación, tratamiento a los perros que están enfermos. Y lo que no se está manejando acá es que no estamos hablando de las personas. Estamos hablando de los perros. Pero las personas corren el mismo riesgo o más. Además hay cosas que no dicen. Porque la leishmania ataca a todos los mamíferos. Pero y los demás mamíferos y las ratas. Lo importante es empezar a hablar de la gente, de preocuparse por la prevención de la gente. De empezar a hacer test porque no estamos, no sé, yo no he escuchado que hayan hecho test en todos estos niños y toda esta gente que ha estado en contacto con los mosquitos.